Nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes Nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes, nunca bebes Nunca bebe soda, tiene culo de sobra Nadie la controla, si baila ella se quita la roca Roca, se fuma la moto No quiere que la jodan, quiere que la recojan Hace que me traje, traje, traje 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 Tranquiliza Como no me voy a trabar con semejantes cosas Me trajo y también se traban Todas las pinches envidiosas Ella no bebe soda Ella lo que bebe es mimosa Es una cosa seria, extra peligrosa Hace que me traje, traje, traje Ya me tienes grave, ya me tienes grave Dime si te cabe, dime si te cabe Porque la probé y ahora le que rica te sabe Yo sé que tú haces tortillas Rapa y pinta que se tijerilla Y que eres tranquila entre comillas Joteme potrona que voy a ponerte en la silla Pajarte el teapuelazo como llego en Pancho Villa Si yo fuera tu recién nacido le hago huelga de hambre al biberón Dame pecho que yo soy glotón, mujerón Esas dos bellezas que rodean tu eternán Son naturales tú dices o ese silicón Hace que me traje, traje, traje 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 Tranquiliza C-culo pa'rrás, pecho adelante C-culo pa'r atrás, pecho adelante De culo pa' atrás, pecho adelante, de culo pa' atrás, pecho adelante. Te suelto el blanquito, el güey, no has dicho el cañabón. Tenía el switch para abajo y lo pusiste en on. Hace que me traba, hace que entre en confusión. Busco paz, pero por tu fuerte consideración. Hace que me traba, traba, trabe. Quiere que la clave, clave, clave. De su corazón adivina por no con llave. Suave sabe, esto no termina hasta que se acabe. Ese que me traba. Atrás, pecho adelante, de culo. 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 alheía de led alquete. Aye dia, me traba. Tara lo que ch 단, pecho adelante. Tftenlo amarre, que� de culo. Atrás, pecho adelante, de culo. Atrás, pecho adelante, duro.